Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? ¿A quién se parece? Peso Pluma Tenemos a Peso Pluma, raza Si los confundieran con algún famoso, ¿con quién creen que sería? A mí la neta, no me gusta mucho la comida aquí Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno Casi nomás, como, como, chiquen ¿Por qué no tengo corazón así? Hermano, ¿cómo te llaman así? El Mikey Oye, Mikey, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que con ese ¿Con este de acá? A ver, con el de acá Oye, hermano, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Luis Miguel, a ver, una miradita ahí Ay, qué susto me diste Oye, Ana, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No sé, la verdad Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Siempre y cuando les no sé a con López Obrador Oye, hermano, ¿cómo te llamas? Miguel Oye, si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Este, ay, no, ni idea, la verdad, pero... Oigan, si los confundieran con algún personaje famoso, ¿con cuál creen que sería? Híjole, yo creo que sería con el de la película de... Si lo confundieran con algún famoso, ¿con quién creen que sería? Un burro que habla Sí, siempre me confunden con él Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Pues me han confundido con Selena ¿Con Selena Quintanilla? Sí Oye, José, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Ah, no, es Pepe Aguilar Pepe Aguilar Sí A ver, una rolita A ver, una rolita Por mujeres como tú Oye, si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con quién crees que sería? Oye, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Pues me han dicho que me parezco al Mariana Mariana Oye, Vale, si te confundieran con alguna famosa, ¿con cuál crees que sería? Pues no es una famosa, pero mi novio dice que me parezco a la novia de Rango La ranita que está así ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo te llamas? Beilet Oye, Beilet, si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con cuál crees que sería? ¿Quién será? Con Gloria Trevi Con Gloria Trevi Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Ay, no sé, güey No sé, yo ni de A ver, una miradita ahí para el cámara Oye, si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? Al Zodiaco Tengo miedo, güey Ok, ¿algún otro que se te venga a la mente? ¿Conocen a Ted Bundy? Bueno, Emiliano, ¿me podrías decir, carnal, a qué famoso crees que te pareces? Qué famoso Fácil ¿Te confundieran con algún famoso, con cuál crees que sería? Híjoles, no sé, sería Alejandro Fernández Alejandro Fernández, ájala Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué onda, carnalazo? ¿Cómo te llamas? Daniel Galindo Oye, Daniel, ¿me podrás decir si te confundieran con algún famoso, con cuál crees que sería? Con Frank Eddy ¿Con Frank Eddy? A ver, acá una miradita Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Bruce ¿Cuál Bruce? El de la Martirra Ah, el que dice, ¿cómo el pastel? Ajá Gritan Bruce, Bruce, Bruce Oscar Oye, mi Oscar Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Al Codiciado Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? A mí No, pues con Steven Seagal Ok, a ver Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que con Cristiano Ronaldo Si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con quién crees que sería? Me han dicho que con Merlina ¿Con Merlina? Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Puta Pues mi esposa dice que seguro me parezco al... Ahora de la... Oye, Billy, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Es que me parezco al de iCarly Al... ¿Cómo se llama? Al Gibby No No, al Gibby, al que graba Henry, ¿se llamaba algo así, no? Sí, el que graba Ajá, Henry Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con... Justin Bieber Justin Bieber Oye, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No sé ¿Qué rollo? ¿Cómo se llaman? Ivonne Bonnie Al Oigan, ¿me podrían decir si los confundieran con algún famoso, con cuál creen que sería? Con esta bellota de las chicas superpoderosas Ah, de las chicas superpoderosas Ajá Ah, excelente Bueno, ¿cómo te llamas? Eliel Eliel, ¿me podrías decir, Eliel, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Eh, no, pues me han dicho varios Mi tía me dice que a William Levy William Levy Recuerden que el 10 de agosto sale la nueva rola de los ADN Eso razona, ánimo No, no, no hay otra No, no hay otra Como tú ninguna Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN